¿Podrá Milley revolucionar la economía en Argentina? En un giro trascendental para la economía argentina, el recién asumido presidente, Javier Milley, ha desatado una revolución económica con la firma de un decreto de necesidad y urgencia que pretende transformar más de un siglo de políticas económicas. Este documento de 83 páginas con 366 artículos marca el inicio formal de lo que Milley describe como la reconstrucción del país. Descubramos cómo este decreto podría remodelar radicalmente la economía argentina y a su vez desencadenar respuestas polarizadas en la sociedad. El Decretazo de Milley de Regulación y Libertad Económica Javier Milley, autodenominado libertario, ha dado el paso decisivo para materializar sus promesas electorales con la firma de un decreto de necesidad y urgencia. Este decreto, anunciado el 21 de diciembre de 2023, abarca más de 300 medidas destinadas a desregular la economía argentina, poniendo énfasis en la reducción del tamaño del Estado. Entre las medidas destacadas, se incluye la desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el país. Milley busca otorgar al Estado la facultad de promover un sistema económico basado en decisiones libres, eliminando restricciones a la oferta de bienes y servicios. El actual presidente de Argentina, un ferviente defensor del libre mercado, argumenta que estas medidas eliminarán trabas y burocracias, modernizando así el Estado argentino. Sectores como salud, turismo, venta de automóviles, supermercados y mercado inmobiliario, experimentarán cambios radicales, como la derogación de la ley de alquileres, permitiendo acuerdos en pesos o moneda extranjera. Desafíos y argumentos de Milley En su discurso, Milley apunta directamente al déficit fiscal como la raíz de los problemas económicos de Argentina y responsabiliza a los políticos por aplicar una receta equivocada durante décadas. Con una inflación de tres dígitos, agotamiento de reservas internacionales y un déficit del 15% del PIB, el presidente sostiene que estas medidas son cruciales para revertir el estancamiento económico. Milley enumera 30 medidas específicas, incluyendo la derogación de leyes y controles que, según él, constriñen la economía y contribuyen al empobrecimiento. Modernización laboral y privatización El decreto propone una modernización del régimen laboral, extendiendo el período de prueba de tres a ocho meses, entre otras medidas. El decreto de necesidad de urgencia también allana el camino para la privatización, ordenando la derogación de leyes como la de alquileres, abastecimiento, promoción industrial y promoción comercial. Sectores clave como la medicina privada, agencias de turismo y servicios de Internet satelital, también están destinados a experimentar cambios significativos en un esfuerzo por fomentar la competencia y reducir los costos. Además, todas las empresas estatales se transformarán en sociedades anónimas, permitiendo su privatización. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Detractores argumentan que estas reformas solo beneficiarán a los empresarios más poderosos, dejando desprotegida a una gran parte de la población en un país que ya superó el 40% de pobreza en 2023. La justificación y la realidad económica En su decreto, Milley argumenta que Argentina enfrenta una situación de gravedad inédita, con una inflación que podría alcanzar el 15.000% anual. El gobierno sostiene que estas medidas son esenciales para evitar una catástrofe que llevaría a más del 90% de la población a la pobreza y al 50% a la indigencia. Sin embargo, críticos dudan de la justificación de condiciones excepcionales en este momento y ponen en entredicho la capacidad del gobierno para revertir la crisis económica. Controversias y desafíos legales La reacción a estas medidas no se hizo esperar. Pocos minutos después del discurso presidencial, cacerolazos de protesta resonaron en distintos puntos de Buenos Aires. Ciudadanos, descontentos con el llamado decretazo, se lanzaron a las calles marchando hacia el Congreso. Este episodio se produce tan solo 10 días después de la asunción de Milley y en un día particularmente sensible para muchos argentinos, marcando la conmemoración de los muertos en las protestas de 2001 que llevaron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Legisladores de la oposición critican a Milley por saltarse al Congreso y modificar normas sin un debate parlamentario, con precedentes de otras herramientas similares en la historia argentina. La magnitud de este decreto y la cantidad de sectores y leyes afectadas lo hacen único. Ahora, el camino para su aprobación no está claro, ya que podría ser rechazado en el Congreso o impugnado en la justicia. Si bien el uso del decreto de necesidad y urgencia es una herramienta constitucional que permite al presidente legislar en circunstancias excepcionales, plantea interrogantes sobre su legalidad y, sin duda, desencadenará debates en el Congreso y los tribunales. El Congreso tiene el poder de rechazar el decreto, pero si solo una Cámara lo aprueba, este será válido. En el pasado, la Corte Suprema ha invalidado decretos de necesidad de urgencia al considerar que no existía urgencia real. Este nuevo capítulo en la historia argentina podría enfrentar desafíos tanto en las instituciones legislativas como en los tribunales. El presidente Javier Milley se enfrenta a un desafío monumental. Al intentar revolucionar la economía a través de un decreto de necesidad y urgencia. Las claves detrás de este megadecreto nos invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre desregulación y protección social, entre la privatización y la seguridad económica. Todo esto, aunado a la liberación de diversos sectores, son pasos audaces hacia la prometida terapia de choque que busca revitalizar la economía. Sin embargo, las voces críticas argumentan que estas medidas beneficiarán a los empresarios y dejarán a muchos ciudadanos sin la protección estatal que brindan las regulaciones actuales. A medida que Argentina se sumerge en este experimento económico, solo el tiempo revelará si las promesas de Milley conducirán a la tan ansiada reconstrucción o generarán una nueva serie de desafíos para el país.